La final entre América y Cruz Azul ha dado lugar a múltiples especulaciones, sobre todo al momento de pensar en quién será el ganador. Al respecto, Moni Vidente, quien regularmente acostumbra a dar su pronóstico en esta clase de partidos, aseguró que será la máquina quien levante el título el próximo domingo. ¿OMG? ¿Maluma saldrá del clóset? Moni Vidente lo revela pese al pronóstico, aficionados celestes, les sugerimos no emocionarse, ya que a lo largo de los años la Vidente ha hecho predicciones que no necesariamente terminan por ser ciertas como la que hizo antes del Mundial de Rusia, donde aseguró que un equipo del continente americano se llevaría la gloria. Moni Vidente caz en otra predicción relacionada con el fútbol y en la cual falló, fue en la final entre Tigres y Monterrey, en la cual aseguró que Rayados levantaría la copa y al final fue el conjunto felino quien se llevó el clásico norteño. Celebridades Carlos Rivera conducirá a los Grammy Latino.